1, 2, 3 y... Muy bien, claro. Muy bien, tienes un oído estupendo, muy claro. Pero el picado a mí me parece que en ciertas veces es un poco exagerado. Todo eso, todo eso que haces, a mí me parece que pasa exagerado. Y yo me gustaría ver... ¿Vale? ¿Puedes cantar bien? Vale. A la lema es así. Y así el que hay posicionado, pues que te lo puedo entender. ¿Sí? Sí. Dos, 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 dos... ¿Con fe? Sí, 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 sí. ¿Todo, dos, 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 dos? ¿Aire? ¿Tres, dos, dos? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¡Bravo! Pues vamos a dar un aplauso. ¡Bien! ¡Muy bien, Ángela! ¿Por qué es muy bien? Muy bien, me encanta.